Aquí está Don Reptilectric, ya salió, por fin ya parimos a nuestro cuarto bebé, ya está en las guarderías de, por lo menos de la Ciudad de México y en la República, yo creo que en el resto de este mes ya estará por todos lados, se los recomiendo de verdad, creo que es el mejor trabajo que hemos hecho. Y bueno, para la gente que está en la zona metropolitana, los invito al Auditorio Nacional, 27 de noviembre, Reptilectric es el nuevo disco de eso, y Reptilectric la canción habla de un personaje que me gustó, se me ocurrió relacionar la palabra Reptilectric, que en realidad la palabra Reptilectric surgió en 2007 y se me ocurrió. Reptilectric la canción habla de un personaje que me gustó, se me ocurrió.